Te pasan muchísimas cosas por la cabeza, quizás eres capaz de mirar atrás el tiempo pasado, los malos momentos que has pasado durante muchos años pensando que el único objetivo que tenías en tu cabeza era este y por fin lo consigues. Te vienen un montón de cosas, sobre todo mucho orgullo personal y una satisfacción muy grande de pensar que el trabajo que has hecho no ha sido en vano. Bueno, no lo esperaba, en ningún momento me planteé cómo iba a ser el 2018. Claro que entrenas lo más fuerte posible para jugar, pero no vas más allá del partido que tienes la semana siguiente, del próximo entrenamiento. Sinceramente nunca iba tan lejos. Bueno, pues creo que se dan muchas cosas para que el sistema defensivo funcione bien. Creo que al final es confiar en lo que estás haciendo, en la idea que tenemos un poco de trabajo y tener convicción principalmente. Claro, también es cierto que en la primera vuelta se hacían muy bien muchas cosas y los resultados no llegaban y eso un poquito ponía en duda o ponía en jaque un poco ese sistema. Ahora que los resultados acompañan, que a veces tienes ese punto de suerte y ganas los partidos, creo que tienes más seguridad en lo que haces y creo que al final es una rueda que es una espiral en lo que te metes, una espiral positiva, que ganas, se dan buenos resultados, eso hace que hagas las cosas bien, vuelves a ganar y es un bucle que se retroalimenta. Bueno, yo creo que estamos todos bien, estamos con moral, estamos creo que preparados, muy preparados en todos los aspectos para afrontar lo que nos viene y encima, bueno, pues que los resultados se están acompañando, la gente eso le da vida, le da alas, le da moral para encarar lo que viene y pues ya te digo que con muchísimas ganas. Sí, lo que pasa es que no es un pensamiento que me venga ahora por la situación en la que estamos. Es algo que siempre he soñado más como zaragocista que como jugador del primer equipo. Ahora sí que lo veo pues obviamente más factible porque estamos más cerca, pero siempre he tenido ese pensamiento interno, esa sensación de que me podía pasar algo bonito con el Zaragoza. No, no, no soy de hacer ese tipo de cosas y no voy a caer en ese juego por ascender a primera edición, lo disfrutaré y lo celebraré como el que más, pero lo siento, no prometo nada. Bueno, es de normalidad, no creo que tenga que actuar diferente por que juegues o por que no juegues, al final pues todos los jugadores son iguales, merecen el mismo trato y él yo creo que así lo hace. Es cierto que cuando no juegas pues quizás necesitas pues que, bueno, pues un poco, no una palmadita a la espalda obviamente, pero sí que pues que tú notes que eres partícipe, y en ese sentido yo creo que Nacho pues actúa con normalidad. Bueno, pues intentar estar concentrado y salir siendo consciente de que realmente te juegas la vida cada día. Hombre, hace unos años quizás sí que era más complicado jugar en el Real Zaragoza por la situación. Ahora quizás el participar se ha vuelto pues un poquito más fácil, quizás a nivel de oportunidad, no es tan fácil mantenerse, pero sí que quizás tener la oportunidad es más fácil. Pero bueno, ya te digo que tampoco me considero titular indiscutible o titular en el Real Zaragoza, ya te digo que cada partido es un mundo y eres titular o no cada partido. Sí, 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 bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones. Lo agradecido es que estamos por haber tenido la oportunidad y porque encima se nos haya dado continuidad. Ya lo hemos dicho otra vez, es que la participación está siendo muy alta por parte de los cuatro que subimos en un principio y estamos muy agradecidos porque, como dices, es un máster que te va a servir para toda la vida, ya no solo a nivel futbolístico sino a nivel personal. Pues no lo sé, ojalá sí que lo sea. A mí eso es algo que me hace ilusión, el ser alguien referencia, claro que me hace ilusión. Tengo muy buen recuerdo de aquel momento, me vienen pequeños flashes porque no sé si tenía uno o dos años y no tengo en la memoria absolutamente todo, pero sí que recuerdo pequeñas cosas de aquellos momentos y me hace mucha ilusión recordarlo. Bueno, lo digo bien porque al final sé que es algo pasajero, sé que es algo totalmente efímero y pues es fama relativa a nivel local, ¿no? Sí que es verdad que ahora hay más gente que me reconoce por la calle, como es lógico, pero lo llevo con la misma normalidad que cuando juega en filial o cuando juega en categorías inferiores. No dice nada de mí el que me conozca más gente, sinceramente. Bueno, yo pienso que tengo que mejorar en muchísimas cosas. Soy un novato en esto del fútbol profesional al final y hay muchísimas situaciones que mejorar en el día a día, en los partidos, muchísimas, a todos los niveles, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental, a nivel físico, hay muchas cosas que mejorar. No podría decirte un montón de cosas porque ahora no se me viene a la cabeza una concreta, pero creo que son muchísimas cosas, como todos los jugadores al final, todos creo que tenemos margen de mejora y creo que hay que estar siempre un poco en esa búsqueda de mejorar para ser mejor. Bueno, quizás me he fijado en mi posición en jugadores de otros equipos, que eran más referencia. En su momento me fijé bastante en Alves, me gustaba mucho. Cuando jugaba en el Barcelona y estuvo en su buen momento, quizás fue el lateral que más me ha marcado como referencia. Pues es que he tenido varios y decir uno solo me costaría un montón. Creo que he tenido varios, según la época en la que estaba viendo el Zaragoza, pues he tenido varios. He tenido desde pequeño Yameli o Bellisca, luego más adelante está Cani o Aymar. No sé, he tenido varios y quedarme con uno sería mentirte. Se suele pensar que jugar en tercera división es un paso atrás, porque es una categoría regional y parece que das un paso atrás, pero yo sinceramente no lo creo así. En mi experiencia personal, a mí la tercera división me ha dado mucho en ese sentido. Yo he crecido como futbolista jugando en tercera división. De los cuatro años que estuve en el filial jugué tres en tercera y uno solo en segunda B. Y ahora das el paso al primer equipo y se muestra que estás preparado. Entonces yo creo que sinceramente no es un paso atrás, es un paso intermedio que te ayuda un montón a aprender muchísimas cosas. Y no pienso que porque no estés en segunda B el año que viene tienes que echarte las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!